Ciudad de México, el actor y humorista Adrián Uribe se encuentra, bien y tranquilo, se recupera favorablemente tras haber sido hospitalizado y operado el lunes, compartió su hermano Juan Carlos Uribe. Gracias, por preocuparse por la salud de Adrián. Él está muy bien, es lo que se, comentó el familiar del intérprete de personajes como, el Vítor, Carmelo, y, Poncho Aurelio, dicha información fue confirmada y complementada por Nadir Isis, representante de Adrián Uribe y quien está a cargo de dar la información sobre la evolución del actor. Nadir explicó que el humorista estaba en Acapulco cuando comenzó a presentar fuertes dolores de estómago, por lo que tuvo que ser trasladado a la Ciudad de México, donde el lunes fue ingresado al hospital y operado de una fisura intestinal. Adrián ha evolucionado bien, está consciente y de buen ánimo, de seguir su mejoría, los doctores confían en que podrá salir del hospital en 7 días, aunque tendría que guardar reposo, abundo.